¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué carrera! ¡Qué bien! Estarás en la segunda ronda de la Dirt Racing Series. Muchas gracias. No importa si ya terminaste esta ruta, los fanáticos seguirán pidiendo más. Recibirás un aviso y te ayudará a calificar a la siguiente ronda. ¡Es un ganar-ganar! Recibirás un aviso y te ayudará a calificar a la Dirt Racing Series. Pero sí has hecho acrobacias en autos, ¿no? Hablando de acrobacias, Jay está en busca de su próximo héroe. Y Alex dice que está listo para comenzar la segunda ronda de la serie Dirt Racing. Pero está muy emocionado por arrancar la serie Cross Country. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Hola, Iván. Te aviso que el Auto Show ya está abierto por si quieres pasar a ver qué hay. O si lo prefieres, puedo enviarte el catálogo a casa. Aquí puedes usar tus puntos de habilidad para desbloquear las maestrías de autos. Cada auto tiene un conjunto que ofrece ventajas y bonos únicos, aunque puedes gastar los puntos de habilidad en cualquier auto que tengas. ¡Gracias!